Hola, bienvenidos a FisioCampus. En esta ocasión vamos a realizar el tratamiento no invasivo de los puntos gatillo en el cuadrado lumbar. Este cuadrado lumbar es uno de los principales músculos relacionados con el dolor lumbar, propiamente dicho, una patología que ya sabemos que es realmente muy frecuente. Para empezar vamos a ver un poquito lo que sería la anatomía de este músculo, viendo su origen e inserción. Es un músculo plano que tiene una dirección delante hacia atrás y hacia medial. Tiene inserciones en la cresta ilíaca y luego tiene diferentes expansiones insercionales, tanto en las apófisis transversas de esas vértebras lumbares y por último tiene inserción en la última costilla, en esta zona de aquí. Es un músculo plano que vendría a venir ahí, en esta dirección. A veces nos lo imaginamos como muy grueso, pero realmente es muy plano. Bien, ¿cuáles serían los síntomas de este punto gatillo en este cuadrado lumbar? Los síntomas son especialmente notables en la zona lumbar, aunque también pueden tener síntomas hacia la zona de la cadera y demás. Entonces, ¿síntomas principales? Imaginemos que esto sería la zona lumbar. Síntomas principales de este músculo. Dolor en esta zona lumbar baja, dolor sacroiliaco, incluso dolor en la zona de glúteo y también podemos tener dolor en la zona anterior. Si tenemos aquí, si dibujásemos por la parte anterior, imaginemos, al paciente. Eso es. Tienen unas anchas caderas este paciente. Bien, aquí tendríamos el ombligo. Podríamos tener dolor en esta zona casi ilíaca y en la zona lateral del muslo. ¿De acuerdo? Además, este músculo puede provocar náuseas y dificultades del movimiento. Bien, ¿por qué se puede activar este músculo cuadrado lumbar? Pues una de las causas puede ser alteraciones posturales. Por ejemplo, estar también conduciendo durante el largo periodo de tiempo en el que estés con el músculo acortado. Las personas que trabajan sentadas en oficina también suelen tener activos puntos gatillo en este músculo. Y, por ejemplo, golpes directos pueden ser causas que pueden provocar síntomas de activación de puntos gatillo aquí en el cuadrado lumbar. Otra causa común puede ser una dismetría de los miembros inferiores o incluso una hemipelvis pequeña que haga que estén trabajando en diferentes posiciones, tanto el cuadrado lumbar de un lado como el de otro. ¿De acuerdo? Su función, como sabéis, es inclinar el tronco y trabajaría inclinando hacia un lado, el lado homolateral, y frenando esa inclinación con el lado contralateral. En la inclinación trabajaría tanto un lado como el otro. Bien, con la ayuda de Patricia vamos a realizar la palpación de este músculo y vamos a marcar un poquito los puntos gatillo. La forma de hacerlo sería de lado, mirando hacia mí. Eso es. Bien, en algunas ocasiones se coloca aquí debajo un rodillo para intentar abrir el espacio. Lo que puede pasar es que si lo hacemos se ponga demasiada tensión en la zona y no podamos palpar bien. Entonces, si es posible, si tenemos una persona como Patricia que tiene espacio suficiente entre la primera costilla, perdón, entre la última costilla y la cresta ilíaca, en la que podamos trabajar bien, lo haríamos así. Podríamos, por ejemplo, ayudarnos simplemente estirando la pierna del lado a tratar o subiendo el brazo para abrir un poquitín el espacio. En este caso, Patricia sería suficiente. Bien. ¿Cómo vamos a hacer la palpación? Lo primero que tenemos que valorar es dónde está el dorsal ancho. Para eso le vamos a pedir que realice una abducción del brazo, ¿de acuerdo? En esta posición del brazo le pediríamos que realice una fuerza del brazo hacia cerrar, ¿sí? Venga. Activa. Eso. Y ahí perfectamente. A ver si me puedes dar la toma de esta cenital porque se ve perfectamente. Ahí. Relaja. Activa. Ahí lo tenemos. Esto es el dorsal ancho. Se puede ver perfectamente en ella. ¿De acuerdo? Relaja. Muy bien. Pues tenemos que tener en cuenta que siempre vamos a ir del dorsal ancho a justo detrás, ¿eh? Es pasar el dorsal ancho y nos iremos detrás. Ahí. Nada más pasarlo. Ahí lo tendríamos. No me puedo ir mucho más allá porque ya me iría al iliocostal lumbar. Dar cuenta que es simplemente pasar ahí. Vamos a marcar el dorsal ancho para así tener esa referencia. Sube el brazo un poco. Activa el músculo. Ahí. Ahí tendríamos el dorsal ancho. Y ahí podríamos marcar ese relieve. ¿De acuerdo? Relaja. Activa. Ahí se ve perfectamente. Bien. Entonces, tenemos que venir de esto justo detrás. ¿De acuerdo? Bien. Pues yendo justo detrás podríamos encontrar los puntos gatillo. El uno estaría más hacia las costillas y el dos más hacia la cresta ilíaca. Tenemos todo este espacio. Aquí estaría la cresta ilíaca. Aquí está la última costilla. Tenemos este pequeño espacio aquí para buscar los puntos gatillo. Haremos una toma plana con los dedos buscando reproducir los síntomas del paciente, de dolor, en esas zonas. Por ejemplo, aquí en su caso parece que hay alguna respuesta y parece que le duele. Pues bueno, aquí encontraríamos el PG1. un poco más abajo y un poco más abajo y un poco más abajo. 1.5.3.2.1.1.1.2. Un poco más abajo.